Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya sabéis que en One Piece hay una cantidad muy pero que muy grande de personajes interesantes. A veces la serie peca de no parar de introducir más y más personajes sin centrarse en otros que son relevantes y debutaron hace muchísimo tiempo. Sin embargo, esto también tiene cosas buenas. A mí personalmente es algo que me enamora de One Piece, porque creo que hay mucho trabajo detrás de esto, y de la creación de tantos y tantos personajes diferentes. Si os fijáis, cada personaje de One Piece tiene una forma de hablar que le distingue del resto, una manía, una palabra que dice al terminar sus frases, una risa distintiva, algo, simplemente algo que le diferencia del resto, aunque haya miles de personajes ya. Pero precisamente en esta sección, que cuenta con su propia lista de reproducción en mi canal, por supuesto, hablamos de las contadas apariciones de personajes que sabemos de primera mano o creemos muy fuertemente que serán y son relevantes para la trama, importantes y algunos incluso muy queridos, pese a sus pocas apariciones en la serie. Nadie dudaría de que Shanks o Aokiji son y serán importantes de aquí al final de la serie, sin embargo, les vemos cada 100 episodios o así. Pero en mis vídeos de esta sección te resumo todas sus apariciones, comentando todas en el orden que aparecieron en la serie. Por cierto, una cama me dejó en comentarios la idea de ordenarlas de peor a mejor, y me encantó la idea, si os gusta lo haremos en el siguiente vídeo de apariciones, porque hoy toca todas las apariciones de Drácula y Mihawk. Un saludo para Airam Hilario, el cual fue en la cama que comentó primero en mi anterior vídeo, y recuerda estar suscrito y activar la campanita para poder ser tú el primero y que te salude en mi próximo vídeo. ¡Comencemos! En esta ocasión solo habrá un flashback de este personaje mostrándonos su pasado, y será cronológicamente en la historia lo primero que vemos de Mihawk. Él estaría presente a sus 19 años en la ejecución de Goldie Roger, muchos y muchos personajes han aparecido ya viendo la ejecución, y no es para menos ya que tuvo gran impacto en su mundo. El pasado de Mihawk es un misterio, pues desde que lo vemos por primera vez en la serie, en la siguiente aparición de este vídeo, se nos presenta ya como el mejor espadachín del mundo, y como miembro del Uka Shichibukai. Sin embargo, nunca se ha explicado cómo llegó a obtener esos títulos. Sabemos que llevaba años y años manteniendo duelos con Shanks, lo que habla del nivel utilizando la espada del Yonko, que se batía con el que es el mejor del mundo. Sin embargo, nunca se ha hablado de cómo llegó Mihawk a ser Shichibukai, de si tuvo alguna organización o tripulación como otros piratas mercenarios, Crocodile o Doflamingo por ejemplo. Por lo que este personaje tan misterioso sigue dejándonos con muchas dudas. Lo que está claro es que todos los fans de One Piece se mueren por conocer las respuestas a estas preguntas. Déjame en comentarios tú también Nakama si estás deseando conocer más de Mihawk. Este sería el primer arco en el que aparecería Drácula en Mihawk, y he de decir que siempre me ha parecido impresionante. Creo que en su aparición tiene uno de los momentos más icónicos y memorables de One Piece, y hay que recordar que la serie no llevaba ni 30 episodios. Siempre que hablo sobre One Piece a alguien que no la ha visto, digo que hay que dar tiempo a la historia para que acabe enganchándote y tal. Pero es que esto mismo es épico y pasa antes de llegar al episodio 30, y es un momentazo. La flota de Krieg volvía de Grand Line hecha un desastre, y esto era cosa de Mihawk, que se había encargado de bajar los humos a esta tripulación que no tenía la fuerza ni la experiencia necesaria para navegar por esos mares. Acabó con todos sus barcos menos con el buque principal de Krieg, al que luego cortaría como si fuera mantequilla. Pero estos pobres condenados tuvieron tanta mala suerte de ser perseguidos por Mihawk, haciendo que Shichibukai llegase a donde los sombreros de paja estaban. Todavía desconocemos por qué Mihawk se tomó tantas molestias para derrotar a un pirata tan débil comparado con él. Y lo más importante, ¿cómo pudo pasar por la corriente de Grand Line con esa barquita tan pequeña? Porque un poco raro es, la verdad. El caso es que Mihawk siguió a Krieg por razones que no conocemos. Seguramente sea solo por conveniencia del guión, para que se encontrara con Luffy y su tripulación, ya que no hay razones para que Mihawk siga a alguien como Krieg. Pero sí, se encontraron, y Zoro retó al mejor espadachín del mundo, así y con toda su... No llevábamos nada de serie, y Zoro ya quería cumplir su sueño. Ni 30 episodios, y ya quería retar al mejor espadachín del mundo, Mihawk. Imagino que Zoro no quiso desaprovechar la oportunidad, y además estaba muy confiado en sus habilidades. Desde luego que sí, si no nos explica que hiciese esa locura. El caso es que la presentación que Mihawk tuvo en la serie fue increíble, dando la imagen de un personaje muy muy fuerte, serio e imponente. Y claro, no necesitaba decir mucho cuando ya conocíamos los títulos que ostentaba. Para Mihawk, fue un juego pelear con Zoro. Pero que el duelo no tuviese dificultad para él, no quiere decir que no le interesase, pues Ojos de Halcón valoró y mucho la valentía de Zoro. Dándole el privilegio incluso de utilizar la Yoru contra él, su espada negra, en lugar de una pequeña daga que utilizaba para pelear con gente más débil. O al menos es lo que utilizó contra Zoro. El resultado final fue una victoria para Mihawk, como era de esperar. Y tras esto, Zoro prometería que nunca más sería derrotado. Spoiler. Eh, sí lo fue. Mihawk no tuvo intención de acabar con la vida de Zoro, ni de nadie de los allí presentes. Su duelo con Zoro terminó con su último ataque, así que simplemente se largó el baratí, viendo que este seguía con vida. Y dejándonos a todos impresionados con este pedazo de personaje. Sobre esta aparición ya hablamos en el vídeo de las apariciones de Shanks. Tras obtener Luffy su primera recompensa de 30 millones después de derrotar a Arlong, Mihawk aparecería en una isla, visitando a su amigo, o eso parece ser, Shanks. Con el que en el pasado mantuvo muchos duelos. Nunca me lo he preguntado, pero imagino que si Mihawk le da la recompensa de Luffy a Shanks es porque sabe que se conocen. Y no sé si es porque Shanks le contó alguna vez sobre Luffy, o porque Mihawk vio a Luffy con el sombrero de paja, que era de Shanks, y hablaron en el baratí. La verdad que no lo recuerdo, no recuerdo si hay una conversación entre Mihawk y Luffy hablando sobre Shanks, no lo recuerdo la verdad. Dejadme en comentarios si sabéis qué pasó ahí, porque la verdad es que yo no me acuerdo nunca más. Y bueno, esta fue una breve aparición de los dos compas, celebrando que son uno de los personajes más queridos de la serie por los fans. Y bueno, también la recompensa de Luffy, claro. La siguiente aparición de Mihawk sería cuando se encontraba de camino a Marielloa, revisando los carteles tanto de Luffy y Zoro. Si lo pensamos, se ve como si Mihawk tuviese algo de interés puesto en ellos, o quizás afecto, y confía en ellos. Tal y como muchas de las personas que han conocido a Luffy, y también confía en que haga grandes cosas. Zoro ya le demostró a Mihawk que debe tener un ojo puesto en él, porque podría llegar a ser un gran espadachín. De modo que tampoco es tan raro que mirara sus carteles. Mihawk se presentaría en la reunión de Shichukais, lo que sorprendería al resto de los presentes, pues pese a ser convocado no creían que fuera a aparecer por allí. Por lo que se ve, no es muy asiduo de aparecer cuando lo llaman. Una aparición sin mucho que decir, nada más. Aparte del interés que tiene puesto en Luffy y Zoro, pero siempre es un placer ver a Mihawk. La siguiente vez que veríamos al mejor espadachín del mundo, sería en un banquete de Shichukais, en el que se reunieron todos. Y podemos ver al pobre Mihawk rodeado de bestias grotescas muy grandes comparadas con él, lo que no quiere decir que sea menos poderoso. A ese banquete no asistiría ni Boa Hancock ni Jinbe, el cual se encontraría ya en Impel Down. La imagen siempre me ha llamado mucho la atención, y podemos ver que Kurohige ya se encontraba en el grupo como si nada. Dándose que fue el último pirata en unirse a los Shichukais en ese entonces, tras capturar a Ace. De hecho, este banquete se produce antes de comenzar la guerra de Marineford por la ejecución de Ace. De nuevo, Mihawk aparecería brevemente junto a este grupo poco antes de comenzar la guerra. Tal y como pasó con Akainu y varios personajes más de esta sección, Mihawk es un personaje muy relevante y poderoso, y donde más acción tuvo fue en este arco, pero tampoco es plan de narrar todo lo que hizo y aburriros, así que mencionaré unas cuantas cosas y analizaremos un poco su aparición en la guerra. De primeras, Mihawk ya nos impresionó, utilizando un ataque a distancia con su Yoru para intentar atacar a Barba Blanca, a un Yonko. Aunque bueno, ya había peleado con Shanks, que también es un Yonko, pero bueno. Es una buena forma de empezar una guerra, pero el ataque fue parado como si nada por el diamante del cuerpo de Huzu. Cuando Luffy cae al cielo y Sengoku dice que se trata del hijo de Monkey Dragon, Mihawk no se sorprende para nada, ya que piensa que Luffy siempre está metido en el ajo y haciendo cosas interesantes. De hecho, trata de ir tras de Luffy, disculpándose antes con Shanks por lo que iba a hacer. En una de estas, Mihawk incluso corta el tsunami que Shirohige había provocado con sus terremotos, y Aokiji había congelado, siendo un corte gigantesco, solo a la altura de grandes espadachines. Tras esto se produciría la divertida escena en la que Luffy utiliza a Baggy como escudo, y este no logra ser cortado por Mihawk, lo que nos sigue dejando con la duda de si puede ser o no cortado. Mihawk también peleó brevemente con Vista, un comandante de Shirohige, y esto nos dejó perplejos a todos como audiencia, porque pensábamos que lo normal es que el mejor espadachin del mundo derrotase a cualquiera, pero de hecho Vista le sigue el ritmo, y deciden dar la pelea por terminada sin que haya vencedor, argumentando que estaban perdiendo el tiempo, lo que deja a Vista en un muy buen lugar, siendo que debutaba en este arco. Tras esto no hizo mucho más, derrotar fácilmente a Mr. Uno, un choque con Crocodile, y luego cuando Shanks aparece, a detener la guerra, él se retira, argumentando que su trato con la marina era para pelear con Shirohige, no con Shanks. Parece que con el tiempo Hosedalcon perdió el interés absoluto en pelear con su viejo amigo, desde que este perdió el brazo. Su amistad o colegueo ese que tienen también podría ser uno de los factores que influye en esto. Además, pasó de la marina diciendo que solo pelearía con Shirohige, pero no sé yo si Mihawk hubiera atacado a Shanks si es que la marina se lo hubiera ordenado. Quizás no, y sí que siente afecto por el papote de One Piece. Me estoy dando cuenta que contando todo esto de este modo, no parece tan disfrutable lo que el mejor espadachin del mundo hizo. Pero la verdad es que si vas viendo One Piece episodio a episodio, disfruta así mucho llegar a este punto y ver a Mihawk peleando contra otro espadachin, que además pertenece a la tripulación de un Yonko, persiguiendo a Luffy, la bobada con Buggy... Quiero decir que parece que Mihawk no hizo demasiado, con mis palabras, claro. Pero realmente cuando ves la serie sabes que en este arco estabas encantado de verle de nuevo, como en la siguiente aparición, claro. Episodios antes, habíamos visto a Zoro caer en la isla Kuregana, debido a las habilidades de Kuma. Este parece un lugar muy tétrico en el que Perona también se encontraba, y lleno de babuinos que eran muy poderosos, sobre todo en el uso de espadas. Pero cuando acabó Marineford, pudimos comprobar a quién pertenecía el castillo de la isla Kuregana, a Drácula Mihawk, que venía de Marineford con el que sale de un masaje, más tranquilo que un cactus. El lugar le pega muchísimo a Mihawk, y parece un tío solitario que disfruta del vino y de la soledad de ese castillo. En esta aparición pasan cosas muy interesantes otra vez, en concreto lo que Zoro hizo y su interacción con Mihawk. Zoro había tenido muchísimos problemas con los babuinos, los cuales peleaban duramente con él, y lo ponían en un compromiso todo el rato peleando. Pero en otro momento vemos a Mihawk dentro del castillo, y cómo Zoro se arrodilla delante de él. Es decir, se arrodilla delante del tío al que tiene que derrotar para llegar a ser el mejor espadachín del mundo, para cumplir su sueño. Y todo esto para suplicarle y pedirle que le entrene. Mihawk menciona que le está decepcionando, suplicándole que le entrene, pidiéndole ayuda al que es su enemigo. Incluso le pide que se levante y se largue de allí, ya que no tiene tiempo para alguien como él. Además de añadir que le sobrevaloró, y que no enseñaría nada a un tipo que no es capaz ni de derrotar a unos babuinos. Aquí vemos a Mihawk siendo demasiado duro con Zoro, pero realmente es que es su forma de ser. De cualquier manera Mihawk se sorprendería, cuando Zoro comienza a sangrar, y le dice que ya ha acabado con todos esos babuinos espadachines, y que necesita ser más fuerte aún. Mihawk al final accede a ayudarle para ser más fuerte, aunque el mismo Zoro le dijese que quería ser más fuerte, y necesitaba su ayuda para derrotarle a él mismo. Pero Josdalcón es bastante inteligente, y se da cuenta de lo que todos nos dimos cuenta. Zoro le está pidiendo ayuda a su enemigo porque quiere ser más fuerte, pero más fuerte para poder ayudar a Luffy a convertirse en el rey de los piratas. El mismo Mihawk reflexiona y dice que debes dejar un buen like en el vídeo y suscribirte, si te está gustando. Nah, reflexiona y dice que cuando un hombre deja a un lado su orgullo, como Zoro hizo, es por otra persona. Yo creo que ahora mismo no valoramos lo suficiente el momentazo que se dio aquí. Zoro comenzaría a entrenar con el mejor espadachín del mundo, con su rival, con el tío que le había partido lo suyo en el episodio 25 de la serie. No recuerdo lo que sentí cuando vi esto porque ya hace como 10 años, pero debió ser impresionante. Además del hecho de que un tío como Zoro deje de lado su orgullo para ayudar a Luffy, aunque no nos sorprende tanto ya que éste haría cualquier cosa por su capitán. En definitiva, una gran aparición de Mihawk en la que pasaron grandes cosas, y que cuando vimos por primera vez nos dejó flipando a todos. Luego veríamos como Zoro comenta a Andrés Rosa que Mihawk le enseñó a imbuir sus espadas con Haki, para que éstas nunca se rompiesen. Además de que le prohibió beber sake hasta que lo consiguiese, y se muestra en un corto flashback. Y luego tenemos esta imagen. La verdad es que yo desconozco si apareció solo en el manga o dónde apareció, pero vemos a Mihawk junto a Perona en Kurigana, viendo la noticia sobre las nuevas recompensas de los sombreros de paja tras derrotar a Doflamingo, y de nuevo denotando Oda el interés que éste personaje tiene por toda la banda. Mihawk también aparecería tanto en la película de 3 de 2i como en la última película, Stampede. No voy a comentar mucho sobre sus apariciones porque obviamente no quiero spoilear a nadie. Desconozco si ha aparecido en otras películas, así que en Akamas os encargo a vosotros la tarea de dejarme en comentarios en qué otras películas ha aparecido, ya que yo no he visto todas. Y es falta hablar de su última aparición, y de lo que creo que pasará con su futuro. La última aparición tampoco puedo comentarla a Nakamas, lo siento si es corto el rollo, pero es por respeto a las personas que solo siguen el anime. Si sigues el manga solo puedo decirte que me parece muy interesante su última aparición, y que a ver qué pasa. Y ahora sí que sí quiero hablar de su futuro, o lo que yo hoy por hoy pienso que pasará en su futuro, ya que nadie lo sabe. Por una parte creo que desde que Mihawk decidió entrenar a Zoro, se perdió un poco el encanto de su pelea final. Ahora se convertía más bien en un alumno versus maestro, y personalmente le quita algo de emoción, al menos para mí, y le quita mérito a Zoro, porque derrotar a Mihawk sería gracias a la ayuda de él mismo, quien le enseñó sobre Haki y le entrenó para mejorar. Por eso me chirrió un poco todo este asunto. Yo tenía otra teoría, bueno más bien teoría o algo que creo que puede pasar, y es que nunca volvamos a ver un Zoro versus Mihawk, sino que Mihawk se ha derrotado o asesinado por otra persona, otro espadachín, y Zoro tenga que vencer a ese otro espadachín para coronarse como el mejor espadachín del mundo. Yo creo que todo puede pasar, aunque esa idea mía sea un poco rara. Está claro que todos preferimos ver la revancha entre Zoro y Mihawk, pero personalmente y en mi opinión, creo que se perdió un poco el hype al haber entrenado ojos de halcón a Zoro, como dije antes. Deja en los comentarios tu opinión Nakama, pues siempre os leo y me parece muy interesante. ¿Qué opináis vosotros? ¿Zoro peleará finalmente con Mihawk? ¿Se resolverá todo de otra manera? ¿Pierde un poco el interés la pelea porque Mihawk le entrenó? ¿O al revés, os llama más la atención un alumno versus maestro? Espero vuestra opinión como siempre en los comentarios Nakamas, y ya sabéis que siempre os leo, así que por favor comentad. Y hasta aquí llegaría el vídeo chicos, espero de corazón que os haya gustado, y si es así me ayudaríais muchísimo dejando un buen like y suscribiéndose al canal, además de compartiéndolo con vuestros amigos que vean One Piece, o siguiéndome en arroba lufinomi tanto en Twitter como en Instagram, donde suelo hablar con vosotros y contestar vuestras preguntas por privado Nakamas. Por aquí a la derecha voy a dejar un vídeo que es más bueno que el pobre de Bon Clay, y por aquí a la izquierda un botón para invitarte a formar parte de mi tribulación. Espero que aceptes y no me dejes solo, sin ti no puedo convertirme en el rey de los piratas. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.